El rol de depositario es un rol de acompañamiento y de colaboración, mucho más allá de su rol principal que es el de supervisión y protección de los activos. Nosotros como depositarios tenemos que ayudar a las gestoras a crecer en la gestión de sus activos sin incrementar sus costes. Para ello principalmente tenemos que colaborar en tres principales cosas que para mí serían la custodia de activos, de cualquier tipo de activos ya sean líquidos o ilíquidos como pueden ser préstamos, realestrade, criptoases, etc. Además tenemos que ayudarles a expandirse más allá de España siempre y cuando ellos quieran, como pueden ser mercados como Luxemburgo, Irlanda o mercados offshore como Caimán. Y adicionalmente en el lanzamiento de estructuras y de fondos complejos les tenemos que ayudar a montar esa estructura. Nosotros como depositarios tenemos nuestras reuniones con las gestoras para darles un producto end to end. De esa manera creamos una confianza entre gestora y depositario y eso nos permite a nosotros ir sofisticando nuestra gama de servicios y nuestra gama de activos. En esencia no hay ninguna diferencia porque ambos estamos dirigidos por la misma normativa europea que es la normativa UCITS y la normativa IFMD. Pero sí que es verdad que las herramientas con las que encuentran los gestores para la comercialización y estructura de sus productos es diferente. Por ejemplo, es el caso de las cuentas ómnibus en Luxemburgo, las cuales están más desarrolladas en ese mercado y es fundamental para los inversores institucionales. O incluso la utilización del préstamo de títulos que en España todavía no se ha desarrollado aunque está en vías. O incluso los costes que puedes incluir en un fondo de inversión en Luxemburgo o en un fondo de inversión en España. Esas son esas pequeñas diferencias que hacen muchas veces que los gestores piensen decir me registro un fondo en Luxemburgo y no lo hago en España. Estamos viendo tras base de fondos, no muchos, pero sí de gestoras independientes. O incluso estamos viendo fondos que estaban aquí en España y que han registrado el máster en Luxemburgo y aquí un pequeño feeder. Pero habiendo dicho eso, sí que es importante recalcar que nuestra industria está creciendo. Actualmente estamos en máximos de patrimonio gestionado por encima de los 300.000 millones de euros gracias al incremento de suscripciones netas en el mercado y a la entrada de nuevos inversores. Es un gran momento para la industria y entre todos tenemos que apoyar su crecimiento.